Si tu perro o gato se orina en lugares inapropiados dentro de la casa, entonces este video es para ti. Muchos de nosotros tenemos alfombras o muebles en nuestras casas para que ésta se vea más elegante. No obstante, ese sitio casi siempre es donde más los perros o gatos adoran orinarse. Pero lo peor de todo es que el hedor que provocan los orines de perros y gatos son muy fuertes y casi imposibles de quitar. Por eso el día de hoy te traigo una mezcla super efectiva que arrancará de raíz el mal olor de esta orina. Iniciaremos tomando un recipiente más o menos de este tamaño. Luego agregaremos 100 mililitros de alcohol. Si tienes un medidor lo puedes utilizar. Si no, agrega media taza. Después agregamos aceite perfumado para bebé. La cantidad ideal para esta mezcla es de dos cucharadas. Además de evitar el olor a orina de los animales, esta mezcla dejará un rico olor en tu casa. Lo siguiente que usaremos es detergente líquido. Puedes agregarlo de la marca que desees, de este usaremos 150 mililitros. Tan pronto como se agreguen todos los ingredientes, debemos mezclar muy bien. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo para enviarte un saludo en el próximo video. Una vez terminemos de remover, agregamos el jugo de un limón. Puedes exprimirlo como tú quieras. Yo usaré un exprimidor porque lo considero más fácil y más cómodo así. Volvemos a mezclar para incorporarlo bien a la mezcla. Estoy segura que después que hagas esto, no tendrás problemas con los malos olores dentro de tu casa. Por último, añadimos 200 mililitros de agua a la mezcla que hicimos antes. Para facilitar la aplicación de este desinfectante, vamos a llevar toda la mezcla a un atomizador. Para evitar que se nos desperdicie en el vaciado, vamos a ayudarnos de un embudo. El saludo de hoy es para María Caridad Rodríguez desde Cuba y Esperanza Lemos desde Colombia. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. Cuando hayamos terminado de vaciar nuestra mezcla, realizamos movimientos al atomizador para asegurarnos que todos los ingredientes estén bien homogéneos. Después de esto, la mezcla está lista para usarse. Lo ideal es que utilices esta mezcla, por lo menos dos veces al día en esos lugares donde se orinan tus animales, después de limpiarlos. Esta cantidad deberá durarte al menos dos semanas, tiempo suficiente para que no quede rastro del hedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!